...de la presencia del Señor. Y creo que estos ratos, con la regala el Espíritu Santo, porque creo que estos ratos compensan los malos ratos que hay en la vida. Por eso debemos de estar agradecidos, porque si echamos miradas de tiempo atrás, ¿quién nos iba a decir que íbamos a venir desde Valencia, hoy a Miranda, desde Burgos, desde Vitoria, desde Virona, a reunirnos con la única intención de adorar al Crucificado y de darle la gloria y la honra al Señor? Por eso me pregunto, ¿cuántos vinieron por la necesidad de honrar, adorar, glorificar y venerar en nombre de Dios? ¡Viva mamá! ¡Aleluya! ¿Estáis en primera la zona norte, en primera división? ¡Aleluya! Que sienta contento, feliz, que di gracias al Pastor, a los siervos, al responsable, a mi Pastor Roger, yo todavía le llamo Pastor, cuando le llamo, ¿qué tal Pastor? Porque marcó nuestras vidas en Valencia, pero hay algo que me hace más feliz, y es saber que Él está aquí. Está aquí el que restaura los corazones. ¡Amén! Está aquí el que restaura los matrimonios. Está aquí el que restaura un corazón hecho pedazos. ¡Amén! Por eso yo quiero seguir adorándole a Él. ¡Aleluya! 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 Yo quiero empezar diciendo esta tarde ... ... ... Tu vida en el Calvario, lo diste allí por mí, tu sangre diste por amor a mí. Oh Espíritu Santo, tu Padre diste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. Por eso tengo que decirle a él en esta tarde, no sé cómo pagar lo que hiciste por mí, te doy mi adoración a ti. Oh Espíritu Santo, tu Padre, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te quiero adorar, te quiero exaltar. ¡Cuánto se adora en el crucificado! ¡Aleluya! Queremos adorar de ti, Señor. Por eso, en esta tarde, como iba de vivir, ¡Aleluya! No sé cómo pagar lo que hiciste por mí, te doy mi adoración a ti. Con la música cantamos, Santo Cordero, a ver cómo cantas. Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. ¡Vamos! El universo, el mundo entero, te quiero adorar, te quiero exaltar. Y me perdonaste, me ofrecaste a tu presencia, me levantaste, me ofrecaste a tu presencia, me levantaste, me demostró adorarle. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. Estar a tus pies. Dice a tu presencia, me ofrecerte a tu presencia, me levantaste a ti, yo quiero adorar, te quiero adorar, a tu presencia, me levantaste a ti. Espíritu Santo yo quiero con donar a Jesús 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 Y mi amor es el más fuerte que me miliaré en miliaré y Y al lado es el mal a sueño entre mis llaves y mis llaves, Jesús. ¡Aleluya! ¡Dime la palabra del Señor! ¡Aleluya! ¡Dime la palabra del Señor! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Dime la palabra del Señor! 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 con tu amor Jesús 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 Mire, en un momento de mi vida el cual no entendía por donde estaba pasando me dijo al Señor sacame de esta situación porque hay batallas personales que nadie los conoce y entré a mi cuarto y escuché esta doble a Dios me cambió mi vida porque Jesús es Dios por eso yo quiero nombrar su nombre una vez más que a ti Jesús 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 Gloria a tu nombre hoy vengo a buscarme tan solo a ti Gloria a tu nombre hoy vengo a buscarme tan solo a ti Gloria a tu nombre mi visión, mi milagro, mi sueño te quiero, amo a ti y escalo, frío, mi sentimiento, hueco tan solo a ti a tu nombre la gloria te amamos Jesús de indama, de indama, de indama go de indama, de indama go Mi alma te amaba, muriaste sancas, me visitaste, su vida y tu despedida, me cautivaste, 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 Y todo lo que es preparado para ti Hay una estrofa que dice así, me encanta, mira Cómo te amo Ay, Padre está aquí en el Espíritu Santo Jesús Ay, Jesús, me enviado a Dios Cómo te amo Jesús Jesús Cómo te amo Jesús Dios Jesús ¡Suscríbete! Que no hay nada más bello que sentirle a él, que no hay nada más bello que sentir su parecer día, si estos ratos compensan los ratos que hay en la vida. Por eso en este ambiente, por favor, no aplauden con este silencio, con esta paz.